Dos hermanos que se transportaban en una motocicleta fueron detenidos por miembros de la Policía Nacional tras ser sorprendidos transportando 12 kilos de base de coca en carretera de sur del Cesar. Se trata de Alfonso Murcia Aguilar, de 25 años, y Felipe Murcia Aguilar, de 22, quienes fueron aprendidos en inmediaciones de la vía que comunica Aguachica con Ocaña. Estos llevaban el estupefaciente camuflado en bolsas negras que cargaban dentro de un maletín y el cual fue hallado por los uniformados en un puesto de control y seguridad. A estos ciudadanos le fueron encontrados en su poder 12.000 gramos de base de coca, o sea, 12 kilos, la cual está evaluada en 42 millones de pesos.